Ojalá, Carlos, en el comunicado, número 9, 2011, casi no tiene nada que informar, dice que le hicieron los estudios médicos de rigor, es decir, tuvieron que evaluarlo, obviamente. A ver, esta es la juada, esta. No, hombre, cuál, es Luis Pérez. Sí, 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 creo que nuestro productor está borracho. Bueno, ahorita la va a... Ahora, Querétaro Cita, el reglamento de extensión es esa, vigente para la temporada 2011-2012. No está tan borracho el productor. Nunca, mira, ahí está, ahí está. Ahí está, sí, 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 es la jugada que vimos, que parecía no tan aparatosa en el momento. No, creo que ahí es cuando ya se tira el jugador, ¿eh? Y terminan sacándolo. Ahora te digo una cosa, yo creo que sí, ahí está, ahí está. Ahí está, mira, ahí está. Esa es la prueba. Esa es la prueba. Esa es la prueba. Sí, poco leal y ha centrado. ¿No es ardido? No, sí, claro. Ahí está, está ardido. Mira, ahí está otra toma. No, bueno. Ahí está, no. Sí, no lo fractura. Ahí está, no lo fractura. Ahí está, no lo fractura. Ahí está, de milagro, de milagro. Ve nada más eso. Bueno, a ver. ¿Y el balón dónde estaba? Ahí está perfecta la imagen, extraordinaria la toma de Televisa. Extraordinaria, ¿eh? Extraordinaria. O sea, tomó el momento preciso. No, yo estoy seguro de que la gente de Querétaro cumplió con todos los requisitos de decir, aquí está mi informe, el informe del médico, lo anexo a la cédula y tengo el correo. Ahora yo...